El exoficial de inteligencia estadounidense, Scott Ritter, predijo la rendición de Ucrania. El general ucraniano se sentará en la mesa de negociaciones con Rusia, firmando el acta de rendición de Ucrania. Estas son palabras del exoficial de inteligencia estadounidense, Scott Ritter, el 4 de septiembre, en un canal de YouTube. Llamó la atención sobre el hecho de que Ucrania no tiene suficientes soldados y equipo militar, pero exige la rendición de Rusia, lo cual es una condición ridícula. Según Ritter, Kiev no puede cambiar el curso de los acontecimientos y la decisión sobre cómo será Ucrania tras el final del conflicto la tomará el presidente ruso Vladimir Putin. El experto agregó que hasta ese momento los ministros de Ucrania serán reemplazados y Zelensky no será el jefe del Estado. Además, hay que recordar que sus poderes expiraron el 20 de mayo. Según el exoficial de inteligencia, los acontecimientos se desarrollarán como durante la rendición de Berlín en 1945. La opinión, Alberto, de Scott Ritter. Ahora tenemos fe fantástico, súper guapo. Súper cualificado, Scott Ritter. Gracias, Miguel, porque realmente es un lío todo esto de los Wi-Fi. Súper cualificado y, además, es muy importante entender que cuantas más opiniones de personas que realmente conocen lo que está pasando y cuáles son las consecuencias de lo que está pasando, más estruendoso es el hecho de que Ucrania no se ha rendido a día de hoy. Hay algo tremendamente ruidoso en las últimas horas a la hora de interpretar cuáles son las decisiones que está adoptando el gobierno de Kiev. Y es que, al parecer, se está obviamente emplazando al ejército a proteger Pocrops, se están intentando realizar fortificaciones precipitadas en Pocrops, pero, sobre todo, está actuando Kiev como si ya diera por perdida la guerra en Donbass y quisiera asegurarse tener la zona de Kursk ocupada en el caso de unas eventuales negociaciones. Vamos, que está alimentando Kursk de soldados, todos ellos captados a modo de secuestro en Ucrania, con el fin de asegurarse de que si cae todo lo demás de Ucrania, Kursk continúa en manos de Kiev. Es ridículo. Si el inicio de la guerra consistía en simplemente defender, teóricamente, según Zelensky, su territorio, ¿cómo puede ser que ahora la prioridad se vaya a convertir en llenar de cuantas más tropas posibles la región rusa de Kursk con el fin de tener una carta para negociar? Absolutamente ridículo, pero cierto. Con lo cual, ojo, porque estas opiniones como la de Scott Ritter cada vez van a ser más estruendosas y viendo cómo está actuando Zelensky, cada vez se va a ver más el absurdo de esta guerra por parte de Ucrania. Ojito, porque efectivamente os hemos comentado estos días que muchas unidades de élite se habían repatriado a la zona de Pocrosk para fortificar esa ciudad, pero se están enviando cada vez más efectivos a Kursk. Luego nos trae Miguel lo que está haciendo Rusia con la retaguardia de Kursk porque no tiene desperdicio. Venga, vamos con Medvedev. Explicó el deseo de Kiev de devolver... Bueno, vamos a corregir. Explicó el deseo de Kiev de no devolver Donbass. Y ahora os vamos a explicar porque este titular es error. Y dice, las opciones de Kiev se enfrentan al vaciado de sus propias arcas y por eso están obsesionadas con su deseo, mira cómo sabe Medvedev, maníaco, de devolver el Donbass, cuya población es considerada extranjera en el oeste de Ucrania. Medvedev escribió esto en su canal de Telegram. ¿Por qué los neonazis de Kiev están tan ansiosos por no devolver Donbass, que es completamente ajeno a ellos? La razón es banal. Necesitan dinero. El acceso a los minerales es lo que puede compensar los flujos de dinero no reembolsable que se está derritiendo ante nuestros ojos. Según Medvedev, el valor total de la base de recursos minerales de Ucrania se estima en 14,8 billones de dólares. Al mismo tiempo, las repúblicas populares de Lugán y Donés contabilizan 7,3 billones. Madre mía. La riqueza de la riqueza nacional de la antigua Ucrania se encuentra en el Donbass. Para obtener el codiciado acceso a los minerales, los parásitos occidentales exigen descaradamente la guerra de sus pupilos hasta el último ucraniano. No hay nada más que parasitar. La abundante ayuda occidental pronto se agotará por razones bastante prosaicas. Bueno. Pues sí. Ojo, Alberto, que es que aunque Occidente se hiciera con todos esos minerales, se lo iban a embolsar cuatro amigos. No lo vamos a ver los ciudadanos europeos ni occidentales. Los cuatro amigos, querido Miguel, que se lo estaban embolsando. Y Wall Street. Y las corporacioncitas de Wall Street que saben que tienen que sacar partido de eso. Sí, sí. Los cuatro amigos que se lo estaban embolsando ya previamente. La verdad que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Y no hablamos ya del Euromaidan y lo que vino después. Anteriormente las Yulia Timoshenko de turno, que esquilmaban todos los recursos del país entregándoselos a Estados Unidos a cambio de un pequeño módico precio. Malvender los recursos siempre y cuando yo me lleve una comisión. Pues sí, Miguel. Así es. Y Medvedev lo ha sabido explicar muy bien. Volvemos con el periodista irlandés que traíamos ayer. Estados Unidos utiliza a un dictador títere en Kiev para la mayor estafa. Estados Unidos y la OTAN están tratando de mantener a su dictador títere extremadamente corrupto en el poder en Ucrania, utilizando al país como un laboratorio de armas viviente. Así lo califica al periodista irlandés Bobs, que lo trajimos el otro día. Según él, Estados Unidos y la OTAN, apoyando a su títere corrupto en el poder de Kiev, están utilizando el estado fallido ucraniano como un laboratorio viviente para la producción de armas y un gigantesco centro de lavado de dinero, dice el periodista irlandés Bobs. Como señaló, esta fue la estafa más grande para distraer la atención de la política fallida de la historia. Pues sí. Afortunadamente, cada vez hay más voces en Occidente, eso que dicen que es Occidente. Vamos a incluirnos aquí, utilizamos la terminología que ellos plantean, más que nada para entendernos todos. Pero en este caso, en Europa, en Hispanoamérica, habéis tenido más información veraz durante este tiempo aquí. Aquí hemos estado cegados y seguimos en gran parte cegados. Voces que cuentan la verdad. Como la del señor Bowles. A ver si la cosa va calando. Lo llama estafa. Es una estafa. Efectivamente está orientada al blanqueo de dinero. Recordad que este señor Zelensky, todo lo que compra en un momento determinado, tiene que legalizarse. Y, bueno, 600.000 muertos que habrá ya. Pocos les parece. Terrible, Miguel. Muy interesante. Seguimos. Mientras, en España estamos con la disquisición de derecha, izquierda, PSOE. ¿No dais cuenta que todo está muy por encima de todos estos dos partidos que tenemos en España? Sí, 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 sí. Sí, sí. Tienen al ciudadano con la bolita, como los trileros. Y los ciudadanos españoles así. Pensando que van a acertar y pueden apostar por ello. Es decir, que los de izquierda son malos, que los de la derecha son malos. Que sí fascista, que sí comunista. Y no mirar un poquito y decir, ¿eh? O sea, a ver si se trata esto de que realmente nos estemos pegando entre nosotros. Y que los de arriba salven su papel, como efectivamente es. Sí, señor Miguel. Así es.